No hay peros que van. Hace mucho tiempo que mi hijo trata de eludir sus obligaciones. Ya es hora de que contraiga matrimonio y siente cabeza. Por supuesto, majestad. Pero hay que tener paciencia. ¡Paciencia, mesón! ¿Pero qué no ves que me siento menos joven día con día? ¿Y que quiero ver a mis tiendecitos ir creciendo antes de partir? ¿Estás comprando, majestad? No, no. Tú sabes lo que significa ver al único hijo. Crecer y crecer y crecer y alejarse cada vez más de ti. Me siento tan solo y desolado en este humilde palacio. ¿Qué? Quiero volver a escuchar los primeros pasos de otros tiernos pies del niño. No desesperéis, majestad. Me parece que lo mejor sería dejarlo solo. ¿Dejarlo solo? Solo con su romanticismo absurdo. Pero señor, en las cosas del amor... Amor. No se trata sino de un joven que se encuentra a una chica en un ambiente propicio y nosotros nos encargamos del resto. Pero si el príncipe llegara a sospechar... ¡Sospechar! Oye, el príncipe regresó ya al palacio, ¿no? Sí, 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 señor. Bueno, pues qué cosa más natural que un baile para celebrar su retorno. ¿Luna, señor? Pues bien, si todas las doncellas cazaderas de mi reino vienen al baile... ¿Te das cuenta, son pilote? Por lo menos el chico se fijará en una de ellas, ¿verdad? ¿No es así? Sí, 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 señor. Y en cuanto lo encuentre, ja, ja, todo a media luz. Romántica la música. Todo en su... Ja, ja, ja. No podemos fracasar. ¿Podemos? Sí, sí, sí. No, no, señor. Como digáis, majestad. Haré los preparativos del baile para... ¿Para hoy? ¿Esta noche? ¿O hoy? Pero señor... Para hoy. Y cuidado como falte una sola doncella. ¿Qué oíste? Creo que sí, majestad.